Muchas gracias, Alba, y muchísimas gracias a todos. La verdad que es un placer estar aquí, en este pabellón de congresos tan impresionante y tan lleno de gente que quiere saber quién no, cómo va a ser el futuro. De eso va el fin del mundo tal y como lo conocemos. Y de eso hablo a menudo tanto en El Independiente, que es el periódico en el que escribo, como en la radio. A lo mejor algunos me conocéis de estar por las mañanas con Carlos Alsina en Onda Cero. En México, donde también se ha publicado el libro para toda Latinoamérica, decidieron cambiar el título porque lo veían un poco apocalíptico, lo del fin del mundo. Yo insisto que de verdad es un título optimista. El fin del mundo tal y como lo conocemos es un libro escéptico pero optimista sobre el futuro porque que se acabe el futuro tal y como lo conocemos no quiere decir que el que venga después no vaya a ser mejor. Es evidente que el mundo está cambiando y muy deprisa. Las empresas están cambiando, la manera de trabajar que tenemos está cambiando, las relaciones personales también están cambiando y de eso quería hablaros hoy en estos minutos que tenemos juntos. Yo os he comentado que soy periodista, es decir, mi trabajo es contar la verdad, los hechos, lo que sucede. ¿Cómo hablar del futuro cuando es algo que todavía no ha pasado? Pues era un problema al que me enfrenté queriendo hablar precisamente de las innovaciones, queriendo acercarnos cómo va a ser ese mundo de dentro de una década o dos o tres. Si todavía no existe, ¿cómo ponerle palabras al futuro? Porque fijaos, esa foto que veis ahí es la fotografía de un teléfono. Todos los que estamos aquí creo que tenemos edad de recordar cuando los teléfonos eran algo. Así poco tiene que ver ese teléfono con este que tenemos ahora todos con nosotros, ¿verdad? Con los smartphones de hoy en día que hace apenas 10 años no existían. 11 exactamente desde que iPhone lo sacó. Estas pantallas táctiles que ahora nos tienen cautivada la mirada más de 80 veces al día, es decir, cada 12 minutos de los que estamos despiertos más o menos. Fijaos cómo nos ha cambiado la vida y cómo ha cambiado a las empresas este simple aparato al que seguimos llamando teléfono. Y digo que hay que tener mucho cuidado con las palabras y siempre me acuerdo de lo que me preguntó mi abuelo, que él había nacido, nació en el año 14 y esto era, pues, hará unos 10 años o así, cuando me vio con un portátil y me preguntaba, ¿cuántos folios caben ahí dentro, Marta? Y decía, hombre, abuelo, es que esto no se mide así, no es por número de folios, esto es un ordenador. Dice, bueno, pero ¿cuántos? No sé, miles, millones, folios, no sé. ¿Y cuántas fotos? Pues, pues, miles también. Entonces, él para imaginar lo que era un ordenador y lo bueno que era, la capacidad que tenía, necesitaba imaginarlo con los términos que él conocía, que eran los de la máquina de escribir. Pues, ese es el mismo problema que nos enfrentamos a diario a la hora de intentar adelantarnos al futuro. Somos como mi abuelo cuando le faltaban las palabras para entender lo que era un giga o lo que era un mega. Pues, esto nos pasa a continuación. ¿Cómo resolverlo entonces? En vez de tratar de usar una bola de cristal que no tiene nadie, y yo, personalmente, que me considero muy escéptica, porque es parte de mi profesión, la del periodismo, creo que es una obligación serlo. Aquellos gurús que vienen con la descripción exacta de cómo va a ser el mundo en el año 2051, a mí me generan un cierto recelo, porque no lo sabe nadie, y aunque lo supiéramos, ni siquiera lo podríamos explicar. Si nosotros mismos viajáramos al año 98 y tratáramos de explicarnos lo que es un WhatsApp, o lo que es Instagram, tampoco tendríamos palabras para hacérnoslo entender, porque no existía entonces, ¿verdad? Entonces, el truco es este, es fijarnos en cuánto de lo que nos rodea desaparecerá, porque eso sí lo sabemos. Han desaparecido muchísimas cosas en la última década con estos teléfonos móviles, con esto de Internet, con esta conexión, con la inteligencia artificial de la que tanto hablamos ahora. Hay mucho de lo que nos rodea que está a punto de desaparecer, y eso sí lo comprendemos, para eso sí tenemos la palabra. Y ese es el viaje al futuro que os invito a hacer, fijarnos en cuánto hay de lo que nos rodea que desaparecerá. Sin duda, el trabajo es una de esas variables importantísimas que tanto preocupan. ¿Qué empleos van a desaparecer o, como prefiero decirlo, van a transformarse profundamente con la inteligencia artificial? La pregunta en realidad no es esa, la pregunta es, ¿hay alguno que no? Sería como pensar que hubo empleos que no cambiaron cuando llegó la electricidad. ¿Hay alguna profesión que siguiera siendo la misma? Ahora con los smartphones ni siquiera la de Pastor, ¿verdad? Lo ha cambiado absolutamente todo. El mundo está cambiando profundamente con Internet, con la robotización, pero mucho más va a cambiar con la inteligencia artificial, tanto como cambió hace más de un siglo con la llegada de la electricidad. Son tecnologías profundas, transversales, que lo cambian absolutamente todo. Solo un 1% de los empleos que existen actualmente, un 1%, eran similares hace 100 años. Pues, ¿cómo vamos a aventurar cuántos empleos de los que tenemos ahora van a seguir siendo parecidos en apenas una década? Es muy difícil aventurarse, pero es muy interesante cuando se hacen encuestas y se le pregunta a la gente, a los empresarios y a los trabajadores, ¿cuántos empleos creen? Si creen que una gran mayoría de los empleos van a transformarse profundamente o a desaparecer con la inteligencia artificial, una amplia mayoría responde afirmativamente. Ven el reto, vemos el reto que se nos presenta por delante. La cosa cambia cuando nos preguntan si el nuestro va a desaparecer. ¿Está nuestro empleo entre esos que van a desaparecer? Entonces decimos que no, que no, que eso es algo que les pasa a los demás, ¿verdad? Que esa profunda transformación digital no va a poner en juego nuestro empleo porque el nuestro sí que es necesario y va a seguir existiendo dentro de 10 años. ¿Realmente podemos estar seguros? A lo mejor, a lo mejor, le seguimos llamando abogados a los abogados del futuro. Igual que seguimos llamando teléfono a esto, pero poco tiene que ver esto con el teléfono, la palabra teléfono que utilizábamos hace 20 años, ¿verdad? Pues creo que eso es un poco lo que le está pasando a muchas de las profesiones. La palabra va a mantenerse, esa profesión va a seguir existiendo. Sobre todo si uno tiene la suerte de ser un fontanero, que esta mañana me contaba uno de los mayores expertos en inteligencia artificial que tiene este país y seguramente Europa, el director del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC, que fontanero es uno de esos empleos que va a permanecer, que seguirá existiendo mucho tiempo porque van a tardar en ser capaces de hacer esos robots no solo con la suficiente precisión manual como para atender el tipo de variables que pueda tener que reparar un fontanero, sino sobre todo, y lo más importante, porque su trabajo es profundamente imprevisible. Y esta es la palabra clave que va a diferenciar las tareas que tienen un futuro humano de las que tienen un futuro mecanizado.